Hola el Minecraft, hola el Minecraft Oh tío, no me jodas, en serio ¿Quién me hizo esto, coño? Tío, que ahora tengo que quitar Todos los putos cristales, tío La casa no la toquéis, tronco Que pereza, tío Es que que Todas, tío Que puta pereza, tío, en serio El puto Adolfito, es que fue Adolfito 100% Tío Joder, tronco Soy el más fan del... ¿Qué? Nos disculpamos ¿Fue tu prima? ¿Y por qué? Joder, tío, que pereza Hay una forma de cambiar... Es que no tengo ni arena, tío Esto me cabría muchísimo, tronco Puto Adolfito de los cojones, tío Faz parte de los cojones del fin y desvíselo Tío que Databraría amigató Comparte de los cojones Chotees ... Vale Tengo un camello Entonces fue el cabrón de Adolfito ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Voy a banear a Adolfito 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 Que si quedo... Ahí, espera, mejor hago así, ¿no? Así me dan todo de una vez Perdona Oye, pero... ¿Quieres quedarte quieto? ¡Para! Ven Es muy lento, ¿no? Ah, corre Buah, cómo corre, ¿no? Bueno, a ver Es un poco mierda, ¿eh? Buah, es muy lento, ¿no? A ver Es muy lento, ¿no? A ver, supongo que lo bueno... ¿No se le puede poner cosas? Hay que ponerle mochilas, ¿no? Joder, tío Ahora tengo que cambiar todas las putas... Tío, en serio No entréis a casas, tío Ni modifiquéis mierdas, tío Que eso me da mucha rabia Muchas gracias, Andrea Esto me da mucha rabia, tío Está bien que te coloquen aquí una mierda Pero que te modifiquen la casa No, tío Puta porquería, hermano No me da ni puta gracia, tío Joder, tío ¿Por qué tengo otras cosas? Nos disculpamos No entiendo ¿Y por qué nos disculpamos? Y luego aquí Usa polvo de hueso para... ¿Para qué? Para que te dé más Ah, esto es tuyo, ¿no, Andrea? Este eres tú, ¿no? Y mi caballo Dios, mi camello Tú se me... Ah, aquí ¿Pero por qué nos disculpamos? ¿No será que... Lo de tu prima y Adolfito Fue toda una mentira ¿Y fueron ellos los que hicieron esto? Es que no... Lo de nos disculpamos Sí, sí Lo de las vallas para ponerlo Sí, sí, me acuerdo Tengo cristal, vaquita Esta puta mierda Los cristales fue después ¡Ah, que sí fuiste tú también! Vale Muy divertido, ¿eh? Muy divertido Porque ahora no puedo cambiarlo, tío Puta mierda, tío Ni puta gracia, la verdad Que no Ah Fue Adolfito, entonces Porque me dijo ¡Tengo una sorpresa! ¡Ah! Cuando nos pillaste Ah Pues eso no me hace Ni puta gracia, la verdad Porque me hace perder tiempo, tío Le voy a poner... Le voy a escribir, tío Le voy a decir... ¿Cómo quito esto? Era en la J, ¿no? No ¿Cómo era? Era en la... No me acuerdo ¿Hablo en creativo? Nah, no lo voy a hacer en creativo J Y abajo Waypoints Vale Yo pensaba que la que cantaba esta canción Era Miles Cyrus, tío Era mucho su voz Pero no, no es ¿Qué canción? Pues la que suena ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Qué graciosiete, eh! Vamos a poner los colores del Barça Soy muy gracioso Mi madre no me quiere El camillo Voy a ponerlo ahí para que... Para que no sepa hierda Ahí, para el trato animal No tengo vallas Bueno, aquí había una, ¿no? Y también me destruye el camino, tío No podía hacerlo aquí Por acá No En fin Estáis convirtiendo A un monstruo Os lo digo, eh Yo no respondo, eh No respondo, eh Mira, por lo menos esa no me las cambió Ven aquí, ese reciete Ay Es más rápido el ca... El ca... ¿Cómo? ¡Oh! Mira, mira, mira Si le das al... Al control Por ejemplo, corre Y le das al... Al espacio ¡Pimba! ¡Loco! ¡Ja, ja, ja! Van a Dolfito Se lo está buscando, eh Fíjate, tío Me da igual Que hiciese yo que esté Aquí El Barça O algo Me la suda Pero que me cambie algo De la casa Me toca los cojones, tío Me tocan mucho los cojones, tío Ah, no se puede... Ah, qué puta mierda, ¿no? Pensaba que se podía Oye Ah, hay que dejar... Ah, entonces sí se podrá, ¿no? A ver Mola Se puede Estás entrando, vale Tienes... ¿Tienes cristal? O va Arena Por lo menos Oye, aparte me pone esto Que tarda un siglo En picarse, tío Es que... Cómo le gusta Joderme la vida A Dolfito, eh Eh, ¿se ha mudado? ¿Se ha mudado? Ya no está ahí... Su... Su casa Voy, Antonia ¿Ya ha entrado? No He pensado, Andrea Pero eso lo haremos... Otro día De hacer un muro En el pueblo Con roca de esta cutre Para que no nos destruyan Claro Ya no hay aldeanos, ¿verdad? Tengo que... Los voy a spawnear Voy a spawnear nuevos aldeanos Vaya No tengo... No, no tengo Sí, hay uno Vaya Pues... Hay que... Uy, no Hay que... Hay que repoblar Yo me encargaré Me encargaré de follar Digo, de... De spawnearlos Cuidado que los caseros... Pues por eso te digo Lo de... Lo del... Lo del muro Estaría guay, ¿eh? Que a ver Es una chorrada Porque entrar Van a entrar igual Pero... Yo que sé Para que sea más bonito También, cojones Que el pueblo está... Está... Está en las últimas Hola El pueblo está en las últimas Y ahí... Y mola Yo que sé Hacer algo comunitario Estaría guay En plan... Todos juntos Ahora voy, ¿eh? Deja... Deja quito esto Vale Tengo que terminar también La tierra Que si no me equivoco Me queda falta aquí atrás, ¿no? Me falta... Lo terminé, ¿eh? No, no Ah, no Me falta... ¿Ves? Me falta aquí Me falta... Lo terminé, ¿eh? Cuando lo termine, ¿eh? ¿O lo habrá terminado el fito? Creo que lo ha terminado el fito, ¿eh? Porque yo no lo había terminado, ¿eh? Ah, no Está aquí, está aquí, está aquí No, todavía no lo he terminado Pero yo no me acuerdo que había... Que había avanzado tanto No, no, no Creo que sí No sé Voy, ¿eh, Andrea? ¿Qué quieres? ¿Me hago TP o voy caminando? Voy caminando Así ve el pueblo Vale Como quieras Voy, voy, voy Voy caminando Esto lo voy a petar ¿Qué es eso? Le puso una bandera de chile a... A... A Yuse No puede ser Este tío está completamente demente, ¿eh? Le ha puesto una bandera de chile a Yuse Este hombre está completamente demente, ¿eh? ¿Le ha puesto algo más? Bienvenido Bloque de hierro Está hacia Adolfito Ah, no, deja No Ah, fuiste vosotras Ya, me parecía... Me parecía muy buena parte de Adolfito Esto sea Adolfito, 100% Que por cierto Hay que ver ¿Dónde cojones hizo la casa? Porque ahí ya no está ¿Y esto? Joder, qué bonita mi casa Otra... Tío, ha puesto banderas de chile en todos lados Pero este niño está completamente desquiciado, ¿no? ¿Qué cojones? Está completamente demente, ¿eh? Está demente ese niño, ¿eh? ¡Hola! ¿Y eso? ¿Y ese escudito? Está guapo TikTok Ah Ahí va, ahí va ¿Pero qué habéis hecho aquí? ¿Qué? Uy, va ¿Dónde habéis pillado la glowstone? ¿Y habéis ido a Nether? Joder, qué tryhard, ¿no? Vendedor Ah No, no, ¿qué podéis ir? Me da igual Solo digo que yo que sé Que tryhard Hay que ir Madre mía ¿Pero y esto? ¿Qué es eso? Ah, es un caballo Uy, aquí 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 tienes que Esto, mira Aquí hay un fallo, ¿eh? Tienes que hacer que salga el humo, ¿eh? Mira, mira Mira cómo sale el humo ¡Olé! Andrea, que nos vamos a ahogar, coño Deja que salga el humo ¡Olé! A ver, cuéntame ¿Qué más? ¿Me dejas pasar? Si no me dices Yo no entro, ¿eh? Yo soy una persona educada Vale, paso ¿Y estas flores? ¿Por qué salen flores? ¿Qué es esto? Madre mía ¿Cuántos diamantes tienes? Te lo pregunto Ahí Esto es para cagar Ah, no Esto es la zona Porque no tienes baño, Andrea ¿Dónde haces tus necesidades? Eh, hola Ahí va, aguanto cofres, ¿no? Pero Wow Esto que no se ha enterado el fito Que te lo roba, ¿eh? Todavía no lo usé A ver, lo usarás La usarás con diamante, ¿no? Supongo Madre mía ¿Y esto qué es? Reparador Ah, mira Vaya Pues mola, mola ¿Por qué? ¿No es esa? ¿Qué cojones es eso? Pero si esto es un yordo ¿Y por qué ha encerrado Un ¿Por qué ha encerrado un árbol? No entiendo a tu prima, ¿eh? No preguntes Vale, vale Yo no pregunto, ¿eh? Yo no pregunto Cada quien con sus fetiches, ¿eh? A ver No hay más Voy a ver Voy a meterme en el zulo de Adolfito A ver qué coño trama A ver si sigue ahí ¿Me sigues? Vámonos Vamos a ver El puto yordo Yordo House de Adolfito Joder, tío Me dio mucha rabia en serio, ¿eh? Que a ver Que me da igual Que haga todo Estoy yendo bien Favor replantar Cultivos públicos Mola Mola, mola A ver Esta montaña, tío Pero creo que lo haré en creativo Porque sería un coñazo Quitar esta montaña Que es más fea que la mierda, tío Vamos a ver qué coño trama Adolfito Ahora seguramente tiene una red De aldeanos Encerrados Listos para morir Que trafica con ellos Toma por culo, Chile Madre mía A ver qué trama Era aquí, creo Ay, cuidado Era el frente ¿Dónde era? Ah, vale Si tiene una Si tiene una Si tiene una bandera de Chile Pues es aquí Vaya Cuidado, ¿eh? Que esté seguro De tener trampas Este hombre Está enfermo Este hombre ¡Ey! ¿Qué haces? Eso es ilegal, ¿eh? Eso es ilegal, ¿eh? Ilegal, ¿eh? Ah, que tiene muy más No, no, no Baje, no baje, no baje Todavía no, André Andréa, Andréa Que todavía hay más para acá Andréa, no seas cotilla Primero revisemos aquí arriba Madre mía El ansias A ver A ver, ¿qué tiene aquí? Tiene un caballo Se llama Vaya Mira cómo se llama el caballo No, no ¿A dónde va? Ven, ven, ven Mira cómo se llama el caballo Creo que es O disléxico O ¿Cómo se llama, tío? Los que no ven los colores bien Daltonico Efectivamente Una de dos O es disléxico Porque se equivocó Hoy va ¿Tú estás viendo este buraco? Mamá Bueno, sigamos Bajamos Así va full diamante Amigo ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es esto? Ah, la basura ¿Cómo la? ¿Y por qué tiene la basura aquí? O sea, tiene esto para Las tolvas ¿Y por qué? No entiendo nada Todo lo bueno Lo tiene encima, eh Todo lo bueno Lo tiene encima Todo lo bueno Lo tiene encima, eh Madre mía Este hombre Es un psicópata, eh Este hombre Es un psicópata, eh Hola Toma tu bandera Este hombre tiene Serios problemas, eh Uy, ¿eso qué es? Ah, vale Eso tengo que arreglarlo Tengo que arreglar Cositas En mi casa Primero la cagada Que me hicieron Mira, te presento A Cristiano Ronaldo Te presento a Cristiano Ronaldo Te dejo que lo uses Monta, monta, monta Disfruta, disfruta No puedes ¿Por qué? Si puedes Mira Hola ¿Por qué no? Claro que puedes Coño Al control Corre Al control Corre Al control No al No al shift Ahí, ahí Es más lento Que un caballo ¿Verdad? A ver Un momento Blanquito No, no te quería A ti, Antonio A ver Creo que es más rápido El caballo, eh Creo que es más rápido El caballo Sí, es más rápido El caballo, eh Pero bueno Por tenerlo Yo que sé Y se acuesta Y se regenera la vida, eh Porque le pegué una hostia Y ahora tiene Tiene full vida Eso mola Pero bueno Buah, con 32 Creo que no me alcanza, eh Dame cristal Toma Ah, no Me diste más Toma Tío, las casas Tío, las casas son sagradas No las toquéis Si queréis hacer una mierda Yo que sé Alrededor de la casa Vale Pero la casa no la to... ¡Joder! Pero estoy borracho Ah, que ya tiene... Vale La casa no la toquéis Tío La casa Caca Tío La casa Caca Todavía no he revisado Abajo, eh Miedo me da, eh Mi lugar secreto Que no es secreto Joder I'm sorry, buddy Pues ya está Vaya Me quedé sin Ey 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 Vaya También te quedaste sin Creo que tengo aquí Creo como Tengo como cuatro O algo así Creo Vaya Pero son cristal No es Ah, sí Aquí Seis ¡Vamos! Ah, no, aquí Ah ¡Olé! 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 A dormir Vaya Vaya, no se trajo la cama ¿Verdad? Vaya, por Dios Eh, pues Guardo cosas Y nos vamos Guardo toda la vida Mira, esto ya está Para destruir Casi A ver Llevar una cama No está mal, eh Eh, tengo Tengo dos perlas De Ender, eh Hay que ahorrar Ven, te invito a mi A mi Vaya, no es aquí Vaya, no es aquí ¿Y dónde es? Vaya, aquí tampoco es Vaya, aquí tampoco es Vaya, aquí tampoco es Vaya, aquí tampoco es Va Oye Ah Es aquí Es aquí Oye, no te he dicho De bajar, eh Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Y eso es mala educación? Madre mía Solo per... Vale, está todo bien Está todo correcto Tengo dos perlas De Ender De Ender Dos Hay que ahorrar, eh Pero hija ¿Qué? ¿No sabes subir? Oye Es muy fácil Andrea Me estás preocupando, eh Ahora Madre mía Le cuesta, eh Le cuesta Te cuesta, eh A ver Tengo que hacer Joder, tengo que volver a... ¡Ey! Pero No lo vaga Que me destruyen las... Las antorchas, eh A ver Eh... ¿Tú ya estás lista? ¿O qué te falta? Yo necesito hacerme... Voy por cositas, vale Yo necesito hacerme picos Lleva bastante picos, eh Era aquí, ¿no? Sí Llámese el camino Voy a hacerme como cinco picos Más o menos Eh... Pa, 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 pa Joder, ¿qué hago? Vale Necesito hacerme también una espada Lleva palos También Truce Truce, truce, truce Y antorchas Tres Cuatro Solo puede hacerme cuatro A ver Podré poder hacerme todos Pero... Yo qué sé Con cuatro Yo creo que ya está bien, ¿no? Vale Una pala Vamos a hacernos palos No quería hacerme palos Pero tengo que hacerme palos Oye Ah, tenía más Buah Tengo comida Para regalar Eh... Madera 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 Joder Sí Bueno, sí tengo aquí ¿Tablones de roble? ¿Esto qué es? Ah, tablones Sin más ¿Dormimos? Z, 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 z ¿O no z, z, z? Voy Llévatela Acuérdate de llevar la... La cama, ¿eh? Uy Vale, antorchas ¿Cama para qué? Joder, para dormir, hija mía Aunque bueno Vamos a estar en la cueva Claro, en la cueva Da igual Vale Vale Eh... Creo que estás... Vale, yo también creo que estoy ya Espera un momento Voy a hacer palos Vale Cuarenta y ocho palos Ya es más que suficiente Vale Eh... Antorchas por aquí Esto lo dejamos Una flor la dejo Esto viene útil Lo guardo Voy a hacer palas Que palas ya no... Están las últimas Ya hiciste... Lo... Los picos O necesitas Eh... Una espadita Y... Una chita, va Llevo tres Vale Pues entonces guay Pues yo ya estoy Los palos aquí Porque tengo dos mecheros No sé, era un piromado Vale Ya estoy Llevo la cama Aunque... ¿Vas a llevar cama o no? Para llevar, refiero Nos disculpamos Si yo sin entender lo de nos disculpamos ¿Por qué tinte blanco y tinte azul? No Vale, pues nada Vámonos Vámonos Buah, debería hacerme Debería hacerme Armadura ¿Verdad? Uff Debería hacerme Armadura ¿Verdad? Voy, voy, voy Ahora te mando TP Asgo Vale Asgo ¿Sabes? Asgo Algo, algo, algo A ver Voy a hacerme solo el peto Lo demás Bueno Y unas botas Bueno, no La voy a llevar así Vale Y venga El pantalón Ya que estamos Lo dejo así No me las pongo todavía Espero que se me peten las cosas Vale, ya estoy Me hago TP TP A Andrew Ay Hola Vaya Pero no se columpia Bueno Vamos Te sigo Espera Porque acabo de tocar el alt Como si estuviésemos en el Fortnite Buah, no tengo agua Uff Eso es un poco liada Bueno, da igual Vamos 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 Da igual Da igual Esto es infinito Andrea O se apaga Porque esto puede ser muy bien Para hacerme una Una hoguerita O sea Una chimenea Es infinito Uuuu Pues quedaría bien una chimenea Tío Ay Joder He entrado sin permiso Madre mía Que deshonro O Joder Otra vez le doy al alt Tocad los cojones Vale, vamos Es muy lejos Es muy lejos No mucho Vale No será entonces La La Ey Gracias por el follow Juanda Joder Juanda Popo Buen nombre No será La de tu La que estaba cerca De tu prima Porque ya dijo Que había una por acá No Vale Vale, vale, vale La suya está Ya, pero es que son grandes Eh Hola Juanda Son grandes Eh Puede que se conecte O bueno, no sé Es cabeza bonito Eh Está muy bonito Ese caballo Mola Parece una vaca Ah Todavía estoy jodido Con la de Dolfito Es un server privado Juanda Solo podemos O sea Solo hay capacidad Para cinco personas Regañan No, no Es que le mandé Un mensaje Bueno, no se lo he mandado Se lo mandaré luego Se lo mandaré luego Porque No me No me gusta ¿Y esto qué es? Ah, vale Pero no me pareció Buen Troleito Si lo hubiese hecho Sin alterar nada De la casa Vale ¿Sabes? Yo que sé Jeje Jaja Pero que me destruyó Todas las putas ventanas Cojones Eso no está bien Le voy a destruir Todos los cristales Ay ¿Y esto? Este ya hemos estado ¿No? ¿O no? Oye Este pueblo Es más bonito Que el de nosotros Ya estaba looteado Vaya Seguramente tu prima Pero bueno Mira Por lo menos Tienen golem Nosotros no Nosotros no tenemos ¿Es aquí? Oh Oh Y como la descubriste Uy No tendrá Chetos ¿Eh? No estarás usando Chetos ¿Eh? Hola Pues vamos para abajo ¿No? Cuidado Pues vámonos Vámonos Hostia Si que es grande ¿Eh? Guay Está petado De bichos ¿Eh? Bueno 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 Ah mira Ahí está Si ¿Y ese material ¿Qué es? Cuidado Oye Si me cura Si me tapa Oh Me ha pegado ¡Eh creeper! Cuidado Vale 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 Uy Pero Está rara ¿No? Está como un poco Mal hecha ¿No? Está un poco Un poco rara La verdad Curiosa Cuanto menos Vamos a alumbrar Buah Está mal generada Tío Increíble ¿Eh? Oh Y hay Joder Tío Estoy hasta la polla De estos bichos ¿Eh? De lo De lo que no puedes hacer sonido ¿Eh? Hay Demasiados Tío Se han flipado ¡Eh! ¡Cofre! ¡Oh! ¡Un diamante! Sí, 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 sí Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Diamante ¡Antonia! Sí, 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 sí ¿Eh? Ya que no consigo Diamantes naturales ¡Hala! Uy, aquí se acaba Pero es más abajo ¿No? Creo que la he liado ¡Ah! Ah, vale Es un gigleto Coño ¿Qué es esto? Oye Nada Aquí Aquí no Aquí Termina O sea, no hay nada Hostia No tengo No tengo No tengo materiales Para subir Bueno, es un poco A ver Podemos seguir revisando Porque había más arriba Seguía por arriba Así que yo creo Que todavía sigue En la parte de afuera Donde entramos Ahí Ahí como hacia arriba A ver ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Sí, mira Del otro lado Ay, que me caigo Pero está bastante Mal hecha, ¿eh? Felipa Está muy mal hecha Vale, aquí no hay nada Tiene que haber también El spawn este De arañas Que siempre hay De estas venenosas Mira, aquí hay hierro Aprovecho y pillo Buah, ¿sabes? Que también molaría Tía Lo de Yo rompí Ah, vale Entonces nada Molaría lo de Lo de probar Lo de Lo del Joder Lo nuevo ¿Qué? Hostia Pensé que era mí, tío Por un momento Mirá la pantalla A ver si había sido Alguien Putos creepers Vale, aquí hay un spawn, ¿eh? Va, una manzana de oro Voy a botar la basura Luego repartimos Vale, por aquí sí Aquí continúa, ¿eh? ¿O no? No No, no Aquí no continúa Nada Bueno, pues Qué cagada, ¿eh? No No, yo creo que Tiene que haber más, ¿eh? Fíjate en los lugares Que no están Enlumbrados Porque por aquí Habían varios, ¿eh? Por aquí Ah, no Era A ver No No ¿Por aquí? No Bueno, a ver Un diamante Tampoco está tan mal ¿Sabes? Yo que sé Muy raro Vale, aquí ya termina ¿Será que por aquí continúa? ¿Ah? Vaya Vale Vale, esto ya está explorado Pues creo que no sé Gracias, ¿eh? Ahora sí Ven, sube Nada, no sigue Esto ya No, no, no ¿Qué suena? Nada Esto está en qué En qué superficie O sea, en qué Está en Estamos muy Igual estamos muy No me vas a creer, Andrea Pero estamos Ah, no ¿Dónde estamos? Oye, ahora es más difícil Mira esto, ¿qué? A ver Bloques A ver Estamos en En el 3 Vale Joder, pues estamos Muy arriba Sí, sonan arañas Por aquí Y agua Me están acabando Las antorchas Acaba con él Acaba con él Ah, aquí No, pero esto ya Lo hemos explorado Sí Vaya Algo se petó Nada, ya está Aquí creo que no No hay más Mira, aquí está La parte de afuera Andrea No, no, no Cuidado Casi me tumbo Un esqueleto ¿Dónde está el esqueleto? Ah, vale Lo veo Cuidado que hay Bichos de estos De Del sonido ¿Pero a quién dispara? Ah, es a ti Vaya Se me ha destruido Justo la Oye, estaría bien Tío Que le diesen Utilidad A la A la carne De zombie Que no sirve Para nada A ver Creo que te sirve Para hacer Pociones ¿No? Pero Uff Es un poco inútil Guau Guau Hostia Que loco Que barbaridad ¿Cómo he hecho eso? Uy, aquí ya tenemos A nuestros amigos Aquí ya tenemos A nuestros amigos Toma En toda la cara Muere perra Eh, pues no sé Andrea No sé qué hacer La verdad Si continuar esta O irnos a otra ¿Qué prefieres? Se pica igual Con la mano Que con otro Buscamos otras Vale Lo que mola Esto de picarlo Tío Que te experiencias En la leche Buah Me salió Me salió un video En tiktok Andrea De Para conseguir Las Las Los cosos Estos De hundidos De ahogados Besa un delfín Y si le das salmón Te guía a ellos Eso es la hostia Ah, te salió Pues eso está guay Delfines tampoco He visto yo Pues Uy, un enderman Hostia Y vamos a matarlo A ver Míralo Andrea Para que venga Míralo fijamente Nada Se ha pirado Eh Nos hacemos un Un barrajón O como hacemos Vale Bueno Hazte tu barrajón Y yo te Me te peo Me hago un tipi Voy a pillar aquí hierro Ya que estamos Y haz un cofre Para guardar Todo lo que Lo que hemos pillado Acá Haz un cofrecillo De estos Por ahí Vacíos Que yo voy cargado Eh You will be teleport Teleporter Que haces A ver Esto 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 Hueso Yo no pillé nada A ver Yo pillé Lo justo Eh Y ya está No tengo más nada Eh Tiene 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 Escarbón Que solo tengo Cuatro Alentorchas No te asustes Eh Por lo que Voy a hacer Te has asustado Bueno Vámonos ¿No? You are ready I'm ready ¿Y si están torchas? Eh No Pero A ver Si Ya está Oye ¿Por qué no sube? Oye ¿Por qué no sube con fuerza? Ahora Cojones ¿Hacia dónde vamos? Buena pregunta A ver hacia acá Si hay mucha montaña No A ver ¿Te apetece por acá? Mola Vámonos Uy ¿Y esto? ¿Esto lo has revisado? Ah Uy Puede ser Interesante Vaya Creo que ya acabó ¿No? No puede ser Ya acabó Pues sí Ya acabó Pues nada Hacia arriba 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 Chicos Anímaros Oye Estoy medio borracho ¿Eh? No El personaje Me refiero Yo no Yo no bebo alcohol Pues Seguimos ¿No? Por acá Por allá ¿No? Vimos por acá A ver ¿Qué hay? Andrea ¿Por qué no quieres hablar conmigo Jugando Minecraft? ¿Qué te he hecho? ¡Eh! ¡Un burro! ¡Un burro! Mira Un burro Pues nada Este Este es muy chido ¿Y esto? ¡Ay! ¡Wow! Nada Pero No Nada Ya estuviste Vale Vale, vale Pues nada ¿Y aquí? Eh No tiene buena pinta Nada, nada, nada No hay nada Aquí no hay nada ¡Ay! Como que hay ¿Hay de hay con h O hay de hay? Ah, vale Venga, te sigo Te sigo, te sigo No revolucionas muy profundas Vaya Es muy lejos Si es muy lejos Si es muy lejos ¿Y esta? ¡Ay! ¡Ay! Por dos Nada Ah, no es lejos Podemos ir Venga Te sigo Ese mundo Ya está todo guapa ¿No? Como mola Que recuerdo Cuando me quería Hacer la casa En En el medio De la montaña Ese gigante Menos mal que no lo hice Si no Que puto coñazo Hola Alonso Si hombre Alonso Que tal Magica Alonso Bienvenido Ojalá llamarme Fernando Alonso Una pregunta Una respuesta Estamos lejos Todavía Andrea Bueno Me metemos 300 metros Parejo el típico Niño ¿Sabes? De que Ya hemos llegado Ya hemos llegado Ya hemos llegado Solo 100 metros Hemos cruzado Mama Me encanta Pasar por estos árboles Voy a hacer Uep 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 Pregunta Alonso Pregunta Y yo respondo Si necesitas comida Me dices Tengo 50 panes Pues bueno Si tienes un huerto Sabes Así que Tendrás de sobra Hay Hay árboles champis Ahí eh Bueno Un árbol champi No Ahora hay dos Tres Cuatro Está petado Esa es la pregunta Vale Interesante la pregunta ¿Cómo? ¿Cómo? Es que es donde los Ah, vale ¿Dónde te has ido? ¿Te he perdido? Ah, vale Te he visto ya Eje Buena pregunta Eh No sé ni responderlo El server es privado Tío Solo Solo me pueden entrar Cinco personas Que son las que ya estamos Porque la otra vez Hice un server Que Deje entrar a todo el mundo ¡Oh, que guapo! Hice un server Que deje entrar a todo el mundo Y se fue de madres La verdad Está chulo Está chulo, eh Como mola Aquí pille las Ah, amigo Ay Cabrón Oye, pues está Está muy guapa Esta cueva, eh Rollito Rollito Jurassic Park ¿Qué? Literalmente Flow Jurassic Park ¿Y esto qué es? Es hojas, ¿no? ¡Ey! ¿Esto qué es? ¡Bloque de musgo! ¡Oh! Pues creo que esto era útil Si mal no me equivoco, eh No sé para qué Pero creo que era útil, eh No estoy muy seguro Para qué era, la verdad Pero creo que lo vi en TikTok Que servía para algo Así que Tú pilla por si acaso Eh, me ha dado algo ¡Ah, arcilla! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué hora la arcilla también se paró? ¿No es solo las playas ahora? ¡Joder! Ya, Alonso Básicamente Entraron a destruir el server Mi error también fue Hacer que Fuese No premium Se ponía mi nombre Horrible Horrible, la verdad Perdí Perdí mucho pelo ese día, eh Bueno, ese día Esos meses Se quedó calvo Pues casi, eh Casi, casi Entonces vamos a seguirla Tiene buena pinta la cuevilla, eh Está muy guapa, en verdad La cueva Me gusta Me voy a venir Me voy a venir A venir a vivir acá Y no hay Ah Bueno, a ver No No cantemos antes de tiempo Pero no hay No hay los cabroncetes estos, eh Así que yo creo que Puede tener buena pinta Bueno Creo que ya Hable de más Creo que están ahí ¿Qué? Ah ¡Hostia! ¿Qué es? Joder Estocha, eh Andrea Vendría bien Que me ayudases, eh Sería guay, eh Sería divertido Vale Están aquí Los cabrones también Vale Vale, pues Jejeje ¿Por qué están en todo? ¿Por qué están en todas las cuevas? ¡Qué pereza, tío! Me acuerdo de ese día Que me dijiste ¡Buah! Cuidado Cuidado Que esto es peligroso Hombre Claro que es peligroso Pero joder Que están en todos lados No sé, tío Que si algo No es que sé Que tengo un ratio más bajo Pues no Está en todos lados Normal que el Adolfito Ya ha matado ya cuatro Anthony Si le echamos Y si le echamos Chochipolla Y matamos a uno No hay huevos Y ovarios Lo hacemos Andrea Es Adolfito Es que seguramente Hizo un tutorial En YouTube De un mecanismo Para destruir De un hit Es Adolfito Yo lo conozco muy bien Adolfito es un cabrón Adolfito Putero Somali Mira, aquí parece que no hay Bueno, pero ya se acaba Joder Nada, aquí no hay nada A ver, estamos en En la Joder He hecho una captura de pantalla Que guay Estamos en menos 30 Podríamos bajar un poco más, eh A la menos 5 ¿Cuánto era? ¿Menos 54 o menos 59? Es que no me acuerdo 56 ¿Verdad 54? A ver, miro Miro la foto Que me mandó Que me mandó El señor Putero A ver ¿Por dónde me la mandó? Por el grupo Menos 59 Es menos 59 ¿Esto sigue por acá? ¡Oh! ¿Por qué no me has avisado? Madre mía Quería que me matasen, eh No, por aquí no hay nada Ah Joder, odio muchísimo esta piedra, eh Es demasiado dura, tío Como mi pirula Eh, ¿a dónde vas tú? Me ha hecho caído el tonto Hostia, Andrea Ni te ayuda Que me matan, eh Se han caído los tontos Muertos, muertos, muertos Andrea Ni me da igual Si estoy a punto de morir Oh, y aquí están otra vez Qué pesadilla, tío Qué pesadilla, tío En serio Me gustaría Hablar Con el que Creía que era buena idea Colocar Estas mierdas En todas las cuevas, tío Me gustaría hablar con él, eh Y decirle un par de cosas Preguntarle ¿Por qué piensa que es buena idea? Ah ¿Dónde está? You got me dressing on you Joder, es que están como hasta mal hechas, tío Mira esto, es súper raro A ver Yo qué sé En la vida real es así, ¿no? Las cuevas tienen cosas así Pero no sé Es súper raro Y lo chungo que es conseguir Ahora diamante es increíble, eh Me siento que me nerfearon Menos 32 Sí, hombre Bajo un block y sería menos 33 Como 3 Ah, no What? Eh, hola Ah, no, es que estamos en la menos 4 No estamos en la menos 33 Madre mía Estamos en menos 4 apenas O sea que hay que bajar mucho A ver si hay para bajar natural Buscamos otra Eh Sí, ¿no? Es que Pero es que todas van a ser iguales Todas van a ser iguales La verdad Que con esto Con esto La peste esta No sé No No Bueno, es la segunda vez No Es a la tercera, ¿no? Ya ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Cómo lo has visto? Andrea, estás usando X-Reine, eh Estás usando X-Reine, eh Dos Andrea, estás usando X-Reine Bueno, pues Subimos, ¿no? Mira, aquí también hay más hierro Aquí va a haber más diamante Mira Vaya ¿Eh? Ah, es un Creeper ¡Jome! Venga Bueno Tendría ahora mismo Veintipico niveles, tío Si no fuese por el tontín de Adolfín El puterín mayor Joder Quiere arruinarme la vida, eh No tengo pruebas Pero tampoco duda, eh No Joder Ay Hola A ver Mira, uno más y ya tenemos Dos diamantes para cada uno Dejo el musgo ¿Qué es la azalea? ¿What? ¿Cómo se veía para ver qué es lo que podías hacer? Flor Ah Pero no se puede poner ¿Por qué no la puedo poner? Ah, será que hay que ponerla en... 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 En tierra Sí, ¿verdad? Ah Ahora, qué bonita Mola Hay otro que he florecido Ah O sea, que el que tengo es una mierda, ¿no? Gracias por decirlo Menuda mierda Toma tu mierda Tú he rayado Pólvora Y ya está Otra basura Esto Adiós 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 ¿Qué disco? ¿A conseguiste un disco? Mira, conseguí musgo ¿Se puede poner aquí? Sí, mira Toma, musgo para ti Ah, Discord Vale Pensé que había conseguido un disco Hoy te voy a poner el disco El disc Ha ha ha